El consistorio sale al paso de las críticas vertidas por los socialistas en relación al convenio suscrito con la mercantil de Antonio Bazán que construirá un club de playa y un restaurante en la playa del Cristo. Aseguran que el proyecto es totalmente legal y que obligará a los promotores a condicionar una zona verde de 9.000 metros cuadrados y una plaza mirador en el entorno. También se prevé la ejecución de un vial de conexión así como la mejora de los accesos. La DIL del área de urbanismo Susana Arahuetes indica que el proyecto protegerá este enclave de futuras edificaciones. Sostiene que impedirá que en el futuro se construya en altura garantizando que las vistas puedan seguir siendo disfrutadas por todos. Para el equipo de gobierno PSOE con David Valadez a la cabeza sigue confundiendo a la opinión pública intentando enturbiar la gestión de los populares.